¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta vez vamos a hablar de este medio bajo, que es un G-Pro M1065B, lo cual nosotros decidimos utilizar porque queríamos hacer un carro que tuviera la capacidad de tocar hacia adentro, hacia afuera, que pues sirviera para competir y que tuviera muy alta calidad de sonido, lo cual era difícil poder conseguir todas esas cosas al mismo tiempo. Y la otra, que nosotros queríamos tener muy gran ancho de banda y tener mucha eficiencia para que tocara cualquier tipo de música. Ahorita vamos a hacer una prueba de puro medio bajo, no tenemos los derechos de la música, es con fines demostrativos, pero lo que queremos es que vea cómo puede trabajar desde 100 Hz hasta 10.000. Tiene muy, muy, muy gran ancho de banda y la caja no es tan grande, no es tan invasiva. Si ven, este es un vehículo de Open Show que se armó nada más con un bajo, dos medios y dos tweeters. Vamos a hacer rápido esta prueba, quiero que más o menos, si me pueden echar la mano de escucharlo, si tienen audífonos es todavía mejor y vamos a escucharlo sonando. En la etapa de tweeters decidí utilizar un mini driver fenólico, ¿por qué? Porque tiene un ancho de banda increíble desde 1500 Hz hasta 18.000 Hz y en lo personal a mí se me hace que como tweeter tiene una tonalidad muy buena, es muy limpio y muy direccional, muy bueno como para competir ya que este carro decidimos hacerlo híbrido. Puede tocar hacia adentro, puede tocar hacia afuera y puede competir. Este es el modelo de tweeter que utilizamos, es un mini driver G Pro FK01. Tiene la capacidad increíble de 107 decibeles, un watt un metro. Vamos a hacer rápido una prueba de sonido, la cual, les reitero, no tenemos los derechos de la música, es con fines demostrativos. Lo que quiero es que escuchen la tonalidad que tiene el tweeter. Si lo pueden hacer con audífonos sería mucho mejor. Vamos a hablar esta vez sobre cómo se utilizó el buffer B11-X12D. Utilizamos una sola pieza en este carro para poder trabajar 0.5 ohms y calentarse de la caja cuando tiene, se empieza a elevar conforme la resistencia propia que tiene la caja pudiera terminar a 1.1, 1.2 ohms y sacar el máximo de provecho de un solamplificador de 1000 watts. Utilizamos un GTM 1000 de la marca Genius. Entonces utilizamos un subwoofer de 3000 watts RMS. ¿Por qué? Una, este equipo lo hemos tocado hasta 12 horas continuas sin tener calentamiento ni tener problemas. Dos, por la rigidez que tiene al tener 6 centradores y una punta tan grande, me soporta mucho más la fuerza que necesito para bajar la frecuencia y que pueda trabajar al aire libre con frecuencias hasta de 40 Hz. Vamos a hacer ahorita una prueba con puro bajo para que ustedes lo puedan escuchar. Y esta es una de las altas recomendaciones que tenemos para Open Show. Cuando quieres tocar un gran ancho de banda o si tú lo que quieres es competir, te recomendamos mucho que utilices el Competition, que ese es un subwoofer que lo puedes hacer trabajar en frecuencias muchísimo más altas con mucho más presión sonora. ¿Hecho? Ya hicimos un video donde se escucha cada etapa de las 3 vías en las que estamos trabajando. Twitter, medio de subwoofer. Ahorita vamos a poner a tocar todo junto para que ustedes se puedan dar una idea de cómo trabaja todo el sistema al mismo tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, los invito a que nos sigan en redes sociales. Este es Ginos Internacional. Por ahí nos vemos en Facebook y en YouTube. Muy buenas tardes.